Hola, voy a ser breve. Compré en una aplicación que se llama eTreams, un boleto de avión México-Tijuana, con una tarifa de 2.600 pesos y en un plan que se llama Light. Esto te permite llevar una maleta de 25 kilos. Yo hice mi reservación, en la reservación sale mi vuelo, mi horario, mi compañía, pero no te dicen que te están poniendo en un boleto de ida una tarifa y en un boleto de regreso otra tarifa. Yo compré mi boleto ida y vuelta, un boleto de viaje redondo con una tarifa que se llama Light, que me permite llevar 25 kilos y que te la cobran aparte, por supuesto. Entonces pago mi reservación, hablo a Interjet para ver que toda mi reservación esté perfecta y me entero de que me pusieron en una tarifa más barata de regreso. Esto quiere decir que me puedo ir con una maleta de México a Tijuana por 25 kilos, pero al regreso tengo una tarifa Ultra Light que solamente me permite viajar con 10 kilos. Yo quisiera que me dijeran cómo puedo viajar con 25 kilos de ida y con 10 de regreso, ¿qué hago con los otros 15 kilos? Muy fácil, te cobran 500 pesos más. Quiere decir que un boleto que estaba promoviendo es en 2.600 pesos, más lo que me cobraron por la tarifa Light, más lo que me cobran de impuestos me salió en 3.600 pesos, más los 500 pesos que voy a tener que pagar por poderme regresar mi maleta, 4.100 pesos. Un boleto, 2.000 casi pesos más caro de lo que estaba anunciado. Esta es una denuncia porque Interjet te cambia, esas son las políticas como me dijo eDreams, porque eDreams me dijo que es una política de Interjet. En ningún momento cuando haces la reservación te avisan que te están cambiando de reservación o de tarifa de regreso. Te ponen nada más los datos, el horario, la compañía y te ponen tu reservación, pues tú la pagas, pagué mil pesos más, perfecto. Y ahorita que hablo a Interjet me entero que no, que mi reservación es en Ultra Light de regreso, o sea que tengo que pagar 500 pesos más por poderme traer mi maleta. Ya basta señores, ya basta de estar abusando de los consumidores, porque encima salen tarde, dan un mal servicio, lo tratan a uno con la punta del pie y sin embargo siguen cometiendo estos atropellos. Fíjense cuando hagan las reservaciones, eDreams se lavó las manos, Interjet también se lavó las manos, ¿por qué? Porque me quieren cobrar 500 pesos más de las maletas. Así que ahí se las dejo para que por favor las personas que estén al cargo de este tipo de denuncias me hagan caso. ¡Gracias!